Mucha distracción, entretenimiento, diversión, también acompañado de mucho sufrimiento, muchos conflictos internos, externos. Cada uno está buscando cambios para mejorar su vida, otros están buscando cambios para mejorar su ciudad, su país, su continente, otros todavía más lejos buscando cambiar el planeta. En esa búsqueda las personas están dispuestas a gastar mucho dinero dando vueltas buscando afuera. Ahora, ¿sabéis que hay una fórmula en estos nuevos tiempos? Con todo lo que está pasando en el mundo, estamos encontrando las maravillosas oportunidades para reencontrarnos, para recordar lo que hemos olvidado. Cada uno viene con un propósito, un trabajo que hacer. Algunos sienten que es una misión, pero muchas veces nos hemos olvidado de que hemos venido aquí a disfrutar, a vivir lo que realmente somos con el regalo de los cinco sentidos, el sexto sentido también, y vivir la esencia de lo que realmente somos. Nos hemos olvidado de que todo puede ser fácil, nos hemos olvidado de que alguien en algún momento dijo, pide y se te dará. Nos hemos olvidado de darnos permiso para ser nosotros mismos con todas las consecuencias. Hemos mirado nuestras diferencias, en vez de ver las cosas que tenemos en común. Nos hemos olvidado de salir de ese traje de adulto dejando el niño interior atrás. Miramos a los ojos a nuestros hijos y les exigimos que sean como nosotros, hijo, como no estudies, como no saques tus notas. No vas a ser nadie en esta vida. ¿Por qué no miramos a los ojos de nuestros hijos y sentimos, hijo, quiero ser como tú? Quiero ser puro, inocente, honesto, espontáneo, como tú. Quiero tener tu libertad. Quiero sentir como tú que todo es abundancia. Quiero sentir tu magia para olvidarme de mí mismo. Para olvidarme de mi codificación, para olvidarme de que yo no soy la etiqueta que me han puesto, ni lo que pienso que soy. Quiero sentir como soy. Quiero ser como tú. Sabéis, hace tiempo, mi hija, con siete u ocho años quizás, un día me dijo, Mamá, ¿qué te gustaría que yo cambiara en mi vida para ser mejor hija para ti? Oh, yo como madre, ¿cómo pude evitarlo? ¿Saque la lista? Aprovechando, tú me preguntas, ¿te vas a enterar? Quiero que recojas todos tus juguetes sin que yo te lo pida. Que dejes la ropa sucia en su sitio. Toda una lista larga y me sentí tan satisfecha. Aprovechando, a ver, espera un momento, que no se me olvide nada. Y digo, luego al final, mira la lista, ella como diciendo, ya te vale, mamá. Y le digo, ya que me lo has preguntado, ¿qué te gustaría que yo cambiase como mamá para ser mejor madre? ¿Y sabéis lo que me respondió? Nada, yo te amo tal como eres. Pero sí fue un golpe muy bajo. El ego de mamá estaba muy resentido. Y pensé, ¿pero cuánta razón tienes? Porque yo estaba ahí en mi pedestal de autoridad, el ego de mamá. Yo sé, porque yo soy tu mamá. ¿Tú quién eres para decirme a mí lo que yo tenga que hacer en mi vida? Y así ya se me movía el corazoncito. Nuestros hijos traen la semilla para el futuro. ¿Cuántos de vosotros disfrutáis de esas frases que sueltan tus hijos? Como dices, tan pequeñín, tan poquita cosa, y mira lo que me soltó. Mira lo que me dijo. ¿Cuántos niños hay aquí en esta sala? Levantad la mano. O todo el cuerpo. Sí, a ver, ¿cuántos niños? Y los que sois grandes, ¿qué? ¿Dónde está el niño? Y encima estamos educando a nuestros hijos dentro del molde de donde venimos nosotros del sistema educativo. Aquí no. Encima protestamos de que los niños no sigan ese ritmo. Los niños no tienen que seguir ese ritmo. Es una locura. Ellos ahora vienen a desmontar todo lo que hemos montado. Ojo, nosotros caímos aquí en esta vida en otra plataforma distinta. Y ellos han llegado en su plataforma con su conciencia, con su enseñanza que vienen a romper lo viejo. Necesitan entrar con esa rebeldía, con esa fuerza, con esa energía, porque, a ver, ¿cuántos de vosotros habéis escuchado? Déficit de atención, hiperactividad. Eh, los niños. Etiqueta. No se adapta a mi clase. Ok. Y sobre 20 alumnos, cuando sean 19 con ese trastorno, hay que cambiar la profesora o el profesor. O van a ser los profesores que van a tener déficit de atención. Hiperactividad, porque no aguanta. Cuando vemos las cosas así en otra perspectiva, nos damos cuenta de que algo no va bien. En vez de salir a protestar, manifestarse, salir a la calle a enfadarnos, ¿por qué no tomamos la reflexión de ser valientes y decir, voy a dar mi voz. Yo voy a ser ese clavo que sobresale. Yo voy a exponerme, yo voy a atreverme a decir, no, no soy conforme. Eso no está bien, nadie quiere ser diferente, nadie quiere destacar. A uno no le gusta que le señalen, le critiquen por ser diferente. Ya no necesitamos tantas normas, tantas reglas. Tenemos que simplemente observar qué es lo que queremos enfocar nuestra atención sobre un nuevo sistema educativo, un nuevo sistema político, un nuevo sistema de banca. Cambiar la sociedad poniendo el enfoque sobre qué es lo que queremos y no qué es lo que no queremos. Porque en las leyes universales, donde ponemos nuestra atención, ahí va nuestra energía co-creadora. Lo que miras, en lo que enfocas, le das poder, esa energía crea una espiral y el universo lo que hace es expandir. O un sencillo ejemplo. Una mujer se queda embarazada. Es su primer bebé. Está feliz. De repente solo ve embarazadas. ¿Sí o no? Una mamá recién parida tiene su bebé con un cochecito de paseo a lucir su bebé y solo ve bebés. Una persona se rompe la pierna, tiene que andar con muletas. Solo ve personas con muletas. ¿Dónde pones tu atención? Se expande y verás más de lo mismo. Ok. Si pones tu atención sobre lo que no quieres, vas a expandirlo y vas a ver más de lo mismo. Así que, si hemos vivido siempre con ese modo de pensar, y nos hemos dado cuenta de que nos han llevado hasta X circunstancias, hagamos la reflexión. Si esa ley existe, pide...